¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Óyeme, qué gusto volver a verte. Qué lindo, ¿no? Bueno, te voy a enseñar una de las maravillas que tiene Miami. Además, yo tengo un vinito que creo que te voy a intentar. Pues venga, vamos a disfrutarlo entonces. ¡Guau! ¡Qué bonito! Te lo dije. Esta es una de las maravillas que tiene Miami. ¡Guau! Bueno, y acompañado de un vinito, nos viene mal, ¿ya? ¡Qué bien! ¡Gracias! Un placer. Pero qué recibimiento, ¿no? Bueno, como el que te mereces. ¡Gracias! Estoy de verdad muy emocionado de estar contigo nuevamente. Pues sí. Behind the scenes. ¡Miami! ¡Qué belleza! Bueno, y tener esta posibilidad de pasar la Gira de Medido con esta vista, ¿qué te parece? Hombre, no se puede pedir más. ¿Sabes que Miami tiene un sabor específico? Hombre, y por la humedad y todo. Aquí todo sabe más rico. Salud, Renecito. Salud. Muchísimas felicidades por todo lo lindo que te está pasando en tu carrera. Gracias por tenerme nuevamente. Un placer. Un placer. Renecito Avich, muchísimas gracias por la invitación aquí a este espacio que te has encontrado en Miami. Bueno, es un placer, es un placer tenerte por acá. Igualmente es un placer estar nuevamente en Behind the scenes Miami. Por cierto, es nuestro primer artista que repite aquí en Behind the scenes Miami. Sí, es un orgullo tenerte. Recuerdo que la vez pasada estuviste porque estabas nominado a los Grammys Latino. Así fue. Así fue. Bueno, para mí es un placer regresar y traemos noticias nuevas, así que espero que estén listas. Álbum nuevo, ¿cierto? Sí. Álbum nuevo, que tiene siete piezas musicales. Así es. De las cuales cinco has compuesto tú. Bueno, estás muy bien informada. ¿Puedes comentarnos de esto? Claro que sí. El álbum se llama Tres. Este álbum es un álbum instrumental. Está dedicado al Instrumento Nacional de Cuba, que es el Tres Cubano. Y es de mis pasiones más grandes. Ok. Como comentaba, tiene cinco cortes de canciones, piezas que yo compuse y tiene dos versiones. Una de ellas es la legendaria Guararei de Pastora. Guararei de Pastora. La escuché, me encantó. Te gustó. Me encantó, me encantó. Qué maravilla. Es una de nuestras piezas autóctonas que vienen de la ciudad de Guantánamo. Y Convergencia es la pieza número dos. Es un bolero precioso, también parte de nuestra historia musical. También te hemos podido ver por el Times Square. Vaya orgullo haber visto el álbum que tenemos aquí en el Times Square de New York. Estuviste en New York promocionando el disco. Yo llego a la ciudad de Nueva York por 11 días. Estoy en un proceso de casting para un musical en Broadway. Este musical va a estar dedicado a nuestra música cubana y expresamente a la música tradicional tropical cubana. Estoy honrado de ser parte de este proceso y esperemos que todo sea positivo y que nos vaya a ver todos los cubanos por allá en Broadway. Para el casting. Sí. Y bueno, tratamos de aprovechar el tiempo de New York. Pasaron muchas cosas lindas de New York. Tuvimos la oportunidad de tener en display el álbum 3 en Times Square. Fue un sueño hecho realidad. Siento que esto es un orgullo. De veras. Muy agradecido con esta oportunidad. Y también tuvimos la oportunidad de lanzar un tema dedicado a nuestra reina Celia Cruz. Y participar gracias a la familia de Celia Cruz Legacy que nos invitaron al desfile que conmemora 20 años de su desaparición física. El tema se llama Viva Celia, ya está disponible en todas las plataformas digitales. Así que ya lo saben, Viva Celia, disponible ya en todas las plataformas. Así es. Igualmente, 3 es un disco que hoy en día tienes en tus manos de forma física, pero está disponible en todas las plataformas digitales. Y le doy la primicia a Behind the Sins de mostrar la portada y el disco como tal. ¿Qué te parece? Muchísimas gracias. La verdad es que es un placer verlo y además lo pudimos abrir y oler ese disco. Yo ayer estuve escuchando las canciones y como ya te decía, me encanta porque es una mezcla. Has comentado que has logrado una sonoridad diferente de un instrumento tan tradicional que es el 3 cubano. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, todo parte del respeto, del amor que yo tengo hacia el 3 cubano, hacia nuestra música. Y en proceso de producción, de buscar nuevas ideas, nuevos sonidos, nació este disco. Tiene un poco de música electrónica, tiene un poco de música europea, de la música de cámara clásica. Es su raíz, es la música tradicional cubana, por supuesto. Tiene Guaguancó, tiene un poco de Brasil, porque Brasil también es parte de Cuba y Cuba es parte de Brasil, por supuesto. Y Miami también tiene que ver muchísimo con Brasil y Cuba. Y la verdad tiene Puerto Rico también, tiene mucho sabor puertorriqueño. Y la verdad estoy muy contento en la forma en que las personas han abrazado este disco, le han dado todo el cariño. Bueno, vamos a hacer un brindis porque todas estas buenas noticias que hemos comentado se lo merece, ¿verdad? Pues por supuesto que sí. Sobre todo si estamos en la ciudad de Miami, por favor. Pues sí. Salud. Y con estas vistas, salud y mucha suerte con este disco que realmente es maravilloso. Muchas gracias. Mira, hablando del disco. Cuéntanos un poquito. Hacer un disco es como crear un núcleo familiar. Cada canción es un ente diferente, una persona diferente. Y aquí tenemos siete piezas. Este, aquí me acompañan hermanos, hermanas, personas, familias de muchos países. Este, por ejemplo, en la Guarería de Pastora me acompañan el solo, un camaboyano cubano. Excelente produccionista. Patricio Chino Díaz, desde Puerto Rico, tuve la oportunidad de ir hasta la isla de Puerto Rico y grabar con tres cuatristas puertorriqueños, el 4, que es un hermano, hermano, primo del 3 cubano. Del 3 cubano. Y esto es un tema que se llama Son Vecinos, es el track. Conflictos es un guaguancó. Es una pieza que yo compuse cuando estudiaba en la universidad. Una pieza para bajo eléctrico y tres cubanos. O sea que desde entonces tienes esa pieza y ahora. Sí. Ah. Bueno, eso también creo que lo refleja este disco. 3 es un sueño de muchos años. Llevo muchos años soñando este disco y refleja momentos diferentes, etapas de mi vida, en la cual yo compuse estas piezas. Muchas de ellas las compuse cuando tenía 18 años. Hoy tengo 19, así que no pasa nada. Cerquita, cerquita hace dos años solamente. Estaba estudiando y muchas de ellas reflejan esos momentos muchas ideas, muchas cosas pasando en tu vida, en esa etapa. Y esto también lo refleja 3. Hombre, y es lindo tener la oportunidad de ahora, con ya la trayectoria que tienes, como que volver en el tiempo y retomar esas canciones que compusiste tan joven y pues volcar ahí todo tu aprendizaje de tu carrera. Así es. Yo me siento muy agradecido de poder hacerlo. Y también es una mezcla de las vivencias que he tenido al llegar a la Florida, al llegar a algunos lugares como Siesta Aquí, por ejemplo. Siesta Aquí es el nombre de una de las piezas y es dedicada a la playa de Siesta Aquí. La playa de Siesta Aquí es un lugar precioso y tiene ese aire de Río de Janeiro, de Brasil. Más rosa. Sí, y por supuesto Sabor a Cuba, que no puede faltar. Yo quiero comentarte también que el arte de este disco es hecho por otro hermano, maestro Max Kelly, el cual él se encarga de toda mi fotografía, imagen. Hombre, maravillosa la fotografía, me encantó. Estoy muy emocionado y muy agradecido también con él. Pero qué bonito y qué gusto ver tanto talento resumido aquí en este disco. Gracias. Y además qué orgullo verlo en las pantallas de Times Square. Estoy muy contento. Quiero comentarte que hacer un proyecto musical que tenga el nombre Tres es realmente algo que tuvimos que trabajar muchísimo para poder representar la palabra tres. El Tres Cubano es algo que representa muchísimo para los cubanos. Y es la primera vez que se pone en las pantallas de Times Square un disco instrumental dedicado al Tres Cubano. Wow. Y estamos súper agradecidos por eso y significa un compromiso a seguir haciendo buena música y a seguir honrando al Tres Cubano. Y viéndote crecer con mucho orgullo porque la verdad es que te mereces cada una de las cosas que te están pasando. Gracias. Muchísimas gracias Renécito Avis por estar una vez más aquí en Behind the Scenes Miami, ofrecernos tu música y dejarnos disfrutar de este disco tan maravilloso con siete piezas musicales que no defraudan. Gracias a ustedes por la oportunidad. Muchísimas gracias. Renécito, ¿por qué no nos deleitas con tu música y nos regalas alguna de estas piezas musicales que tienes en tu disco? Claro que sí, será un placer. En vez de más decirte con gusto en todo, No me ha dejado en todo. No me he dejado en el futuro. Ah, no me ha dejado en todo. No, no me he dejado en todo. No me he dejado en todo. No me he dejado en todo. En vez de más decirte con justo entorno, en mis sueños de colmo En mis sueños de colmo, de bendiciones Me insapena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida Te iba a hacer la voz y no salió, señores La primera es la que cuenta cuando se trata de descargarte, señor Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir No hay tendencies, quiero enterar, quiero saber